Lectura del Santo Evangelio según San Juan Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. En este discurso de Jesús con Nicodemo, el Señor va profundizando, llevándole como por un plano inclinado hasta el misterio de Dios mismo que aparece en los versículos que proclamamos hoy. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que tenga vida eterna. El motivo de la encarnación del verbo es precisamente el podernos abrir las puertas del cielo, el podernos posibilitar que tengamos aquello para lo que habíamos sido creados y que habíamos perdido en el origen, la vida eterna. La misión del verbo queda continuada en la historia a través de la iglesia. La iglesia, definida en el concilio Vaticano II como ese sacramento universal de salvación. La iglesia perpetúa en la historia la misión del Hijo. Y esa misión de la iglesia, que es la misión de Cristo, aparece definida en el Evangelio de hoy como una lucha entre la luz y las tinieblas. La historia de la iglesia ya bimilenaria ha sido siempre la de querer dar luz frente a la fuerza de las tinieblas. Y no nos tenemos que asustar, no nos tenemos que escandalizar, no nos tiene que extrañar que la luz produzca rechazo. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Y eso además lo hemos comprobado también nosotros en carne propia tantas veces. En cuantas ocasiones también nosotros hemos preferido la tiniebla a la luz. Por tanto, no nos tiene que extrañar que a otros les suceda. Pero la iglesia no puede dejar de dar luz. El pasado lunes, con ocasión de la fiesta de la encarnación, el dicasterio ahora para la doctrina de la fe sacaba una nueva instrucción sobre la dignidad humana. Y cuantas reacciones, eh. Porque resulta que la iglesia ha puesto el foco de luz sobre algo que en nuestra sociedad está totalmente prohibido. Porque resulta que todo el mundo habla de dignidad. Y todo el mundo habla de la importancia del hombre. Pero claro, el documento ha descendido a cosas muy concretas. Es un documento que no es muy largo, muy fácilmente comprensible, me parece que es de lectura obligada para esta Pascua. Porque bajo el epígrafe de violaciones graves contra la dignidad humana, pues aparecen muchas realidades de nuestra sociedad. Y resulta que las sociedades modernas y democráticas se han rasgado las vestiduras. Porque resulta que aquello que el mundo abandera como progreso, la iglesia ha recordado que es una violación grave contra la dignidad humana. En una de las noticias de prensa nacional, pues aparecía el titular de cómo la iglesia condenaba los logros que las democracias ya habían alcanzado. Y la iglesia ha recordado que no es un logro, sino un retroceso. Y que ataca gravemente a la dignidad del hombre. La iglesia ha encendido la luz. Y las tinieblas se han revuelto. Porque la iglesia ha puesto delante del hombre la reflexión de algo que a veces vamos viviendo y... No nos tenemos que asustar. Porque hay esa lucha entre la luz y las tinieblas. Pero la iglesia no puede dejar de alumbrar. La iglesia no puede dejar de ser luz. Aun cuando ese mensaje de luz choque contra la cultura actual, choque contra los principios modernos y de progreso, choquen con lo que muchos creen que es una evolución. Pues de verdad que os invito insistentemente a leer ese documento fundamentado y no es muy largo, pero que nos va a hacer pensar. Porque la iglesia ha puesto el dedo en una llaga. Pero cuando la iglesia apunta a una llaga, la iglesia sabe de llagas gloriosas. La iglesia no señala el mal solamente, sino que proporciona un camino de salvación. La iglesia no nos dice esto o no, sino que nos indica dónde está la verdad. Y nos acompaña. Vamos a pedir al Señor que nunca falte ni en la iglesia en general, ni en cada uno de nosotros bautizados en particular, ese deseo de dar luz, ese deseo de alumbrar, de transmitir la luz de Jesucristo. Que así sea.